GENERACIÓN MALDITA Nacimos en una generación maldita donde los ricos viven con más de lo que necesitan La juventud es una flor marchita y sin proyección porque el presente te limita toda aspiración Mientras la ley de los desahucios nos visita la gente se precipita por lo alto de un balcón No hay ilusión por un futuro que nos quita ni un sistema que te incita a la autodestrucción El tabaco y el alcohol lo ven de este gobierno hipócrita mientras por otro lado te imponen una sanción Te hablan de prevención mientras la muerte publicitan pero las leyes se dictan para la recaudación La crisis debilita nuestra mente y como opción los jóvenes se pervierten caen en la drogadicción Hoy los adolescentes imitan lo que hay enfrente y si es un delincuente esa será su elección La policía obsequia con violencia gratuita si gritas revolución en una manifestación El PP decapita la libertad de expresión porque la verdad les irrita y comienza la opresión Hay que ajustarse el cinturón y vivir con la mitad en tiempos de recesión donde habita la frustración La inmigración suscita a la discriminación y así los partidos fascistas crecen por la situación Generación maldita, viven en el lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin misión de futuro nuestra muerte está escrita Generación maldita, viven en el lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin misión de futuro nuestra muerte está escrita Morimos en una generación maldita donde pobres viven con menos de lo que necesitan Vomitan desesperación, su corazón palpita al ritmo de una decepción que les debilita La corrupción infinita domina este hábitat, la televisión fabrica ídolos de ficción Siempre habrán gobiernos imponiendo su razón y listos que roben mientras tontos lo permitan Siempre habrá quien quiera tu porción, tu condición social limita, da igual que luches o compitas Una mitad sin motivación dormita, la otra incita a la revolución La situación es crítica, si la frustración hierve como una marmita Y la única opción es la operación ilícita No importan las súplicas cuando el poder practica la opresión a la población Parece que les excita, y esta nación estalla como dinamita Por la guita que nos quita, tanto si varita hipócrita Solo hay opresión para el que no claudica Solo hay confusión para el que no lo admita Es vital evitar imitar esa actitud militar de policía y benemérita Es vital criticar, protestar de forma pacífica Generación maldita, el futuro es una incógnita Generación maldita, viven en el lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin misión de futuro nuestra muerte está escrita Generación maldita, viven en el lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin misión de futuro nuestra muerte está escrita Luchando con la generación maldita, por eso mi corazón palpita con cada rima Risa, I stay laughing at you suckers Disa, outline your whole structure Murder on the block, a swarm of uniforms No, university never filled out the forms Money for the war, no money for the poor They attack us with the dogs and the big four fours The rich are in the forms, people strange like the doors Soy parte de los pobres, middle finger to the law The do's and the don'ts, the haves and have-nots I've been paying my dues, I want my hand in the pot Yeah, y si no sufrimo en esta generación maldita Con hambre, mientras McDonald's vende soda y papas britas Y de hija y yo en the same, don't matter where you stay Quieren ver los muertos, six feet under in the grave Otra ley creada, pa' controlar la masa Te están mirando afuera y hasta adentro en tu casa Obama ain't the massa, he appropriate for the class of Bankers and the rich folks, but we struggle to catch up Más ketchup, más motaza, más disfraz Más maquillaje pa' esconder tu humanidad Ellos no quieren paz, they making too much But we stand up, my generation had enough Generación maldita, viven en lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin visión de futuro nuestra muerte está escrita Generación maldita, viven en lado oscuro donde el mal habita Los miedos resucitan, sin visión de futuro nuestra muerte está escrita Los miedos resucitan, sin visión de futuro nuestra muerte está escrita